Somos la voz de Dios Trae una actividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén En el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario Para celebrar juntos este banquete del amor Que hoy nos lleva a dar un salto muy grande en nuestra vida comunitaria La liturgia nos lleva a dar un paso más en la misma dirección del domingo pasado No solo hay que saber corregir al hermano que falla También debemos saber perdonar Así como nosotros pedimos también perdón a Dios Llenos de ese amor misericordioso De un Dios clemente y compasivo Que siempre está dispuesto a perdonar nuestras ofensas Comencemos esta Santa Misa De pie y cantando juntos Para recibir al presbítero Giancarlo Yepes Quien preside la Santa Eucaristía Estamos reunidos en torno a su altar De nuestro Padre Señor Nos une su gracia, nos une su amor Somos el pueblo de Dios Canta a tu pueblo Señor A ti el honor y la gloria Que agradecemos, oh Dios Las bendiciones que siempre nos da Estamos reunidos en torno a su altar De nuestro Padre Señor Nos une su gracia, nos une su amor Somos el pueblo de Dios En el nombre del Padre y del Hijo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe De parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Queridos hermanos, como todos los domingos Nos reunimos para dar gracias a Dios Por este primer día de la semana Nosotros los cristianos sabemos muy bien Que este es nuestro primer día Y por eso lo celebramos así Con la Santa Eucaristía Colocamos en manos de Dios Todopoderoso Nuestras intenciones Por todas las personas quienes nos escuchan Por Radio Natividad Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Por el cumpleaños de Andrea Jiménez y Sofía Daniela Por la salud de Norberto Tito Silva Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Fray Néstor Walter Alexander Ramón Eustoquio Blanca Aguirre por el descanso eterno De Luis Armando Hernández También pedimos por el descanso eterno Carmen Tomasa Vivas Keile Andrea Pernilla Luis Miguel Sánchez Por el alma de Yunira Zulay Atencio Doris Morilín Uribe Noel Arcángel Méndez Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados Y decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Y glorificamos a la Trinidad De cantando todos juntos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres que ama El Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor Señor Dios Celestial Dios Padre Todo Poderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. ¿Qué nos quiere decir? Las lecturas de hoy nos dan una gran lección sobre el perdón y nos llevan a reflexionar sobre nuestra misma situación de necesidad de perdón, de Dios ante nuestras ofensas. No se puede pedir perdón a Dios, por lo que no se ofrece al prójimo. El Salmo nos llevará a cantar esa misericordia de un Dios que nos perdona y nos llama a hacer nosotros lo mismo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Eclesiástico Siracide Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción de tu sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser te bendiga. Su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de mi beneficio. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como no merecen nuestras culpas, ni nos pagan según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Dice el Señor que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenían con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, el que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran, hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos la Palabra de Dios, la Palabra que siempre es vida, es eficacia en cada uno de nosotros. Ya, bueno, ustedes ya hemos formado una comunidad aquí en Casa de Oración, los que escuchan a través de Radio Natividad, los que vienen también los domingos, y siempre les he venido insistiendo, bueno, en estas oportunidades, de la necesidad de comulgar primero con la Palabra de Dios. Y hay mucha gente que se afana, que se afana, y hay que medir muy bien eso, ese sentido, que se afana en el tema de la comunión sacramental. Hay que hacerlo, ciertamente, porque es nuestra comunión sacramental, que es alimento para nuestro espíritu. Pero la primera forma, como ya les he indicado, es la comunión con la Palabra de Dios. Y esa comunión con la Palabra de Dios me va a permitir entonces transformar mis realidades en mi vida. Decía el Papa Francisco, y se cuestionaba en una de sus intenciones, que sale por YouTube a través del video del Papa, dice, si usted viene a misa, y sale igual como vino, algo está pasando. Se cuestiona el Papa Francisco, algo está pasando. Yo no soy nadie para indicarle o añadirle palabras al Papa, pero yo sí sé lo que está pasando. Es que la gente, los católicos, no están comulgando con la Palabra de Dios. Vienen a misa por la búsqueda de esa limpieza, de conciencia de como que ya cumplí con el precepto, o ya fui a misa, porque he sido criado y fui adoctrinado dentro de una familia católica, porque somos adoctrinados, por decirle que hay que ir a misa, y hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Pero, ¿desde qué punto de vista lo estoy haciendo? Por convicción, por seguimiento a Cristo, por imitación a Jesús. Tenemos que examinarnos. No solamente la comunión con la Palabra de Dios, sino también la comunión con mis hermanos. Entonces, si falta comunión con Palabra, si falta comunión con los hermanos, esa comunión eucarística, me perdone Dios, pero creo que no tiene eficacia. Eso es un peligro. Pero yo sé que ustedes comulgan con la Palabra, comulgan con sus hermanos, y comulgan con la Eucaristía. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y entender la Palabra que hemos escuchado en la noche de hoy. Digan conmigo, Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios. Y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, el Evangelio que escuchamos en el día de hoy, ¿de cuál fue? A ver si comulgaron con la Palabra de Dios. No, no, no de qué trataba, sino de cuál evangelista. De San... San Mateo. Muy bien. San Mateo. Entonces, hemos escuchado el capítulo 10 18, de los versículos entre el 21 al 35 del Evangelio de San Mateo. Parece ser curioso que Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y se interroga doblemente también el tema de hasta siete veces. Dice Pedro. Jesús le contesta no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. ¿Y cuánto es setenta veces siete? No, tampoco. O sea, multipliquen. ¿Cuánto es setenta por siete? ¿Cuánto es? Ocho por ocho. ¿Cuánto es? Ay, Dios mío, las matemáticas. Setenta veces siete es setenta por siete. Siete por siete, cuarenta y nueve. Le colocamos un cero, cuatrocientos noventa. O sea, Jesús parece ser que matemáticamente les habla y les dice hay que perdonar cuatrocientos noventa veces a su hermano. Entonces, yo creo que tenemos que ir con un cuaderno e ir cotejando en la forma en que vamos a ir perdonando. Entonces, aquí Francisco me miró mal porque empiezo yo a colocarle las flechitas allí para decir que ya me ofendió y ya lo perdoné. Y entonces, después voy cotejando aquí con Magali, con los hermanos que me están haciendo la mamá, el hermano, el esposo, el tío, los hermanos entre las comunidades y vamos cotejando. No, Dios no nos está llamando a eso. Porque imagínense nosotros estar llevando la cuenta de cuántas veces hemos perdonado a alguien. pero yo sé que no solamente hacemos eso sino que guardamos en nuestro corazón una persona que por allá, ¿no? Eso es un ejemplo. Una señora que su hija hace 25 años le rompió una vajilla que su amaba esa vajilla y en cualquier momento se lo recuerda y entonces tienen un problema y explota toda la cosa y allí se convierte en un conflicto bélico y le saca en cara a usted que hace 25 años me rompió la vajilla que yo tanto quería y después la hija entonces sí, porque usted no me quiere usted quiere más a mi hermano y se convierte en un conflicto porque hay algo reservado en ese corazón desde hace mucho tiempo. Señores, y si no aprendemos a perdonar y Jesús va a terminar en el evangelio que hemos escuchado si no perdonamos de corazón eso lo que usted tiene guardado de hace muchos años se va a convertir en un cáncer en una enfermedad en una tristeza que se va arrastrando en una apatía pueden llamarle ustedes como quieran por eso Jesús nos invita a perdonar de corazón de corazón nos invita a Jesús a perdonar entonces la oración del Padre Nuestro va a recobrar sentido cuando nosotros le decimos perdónanos como nosotros perdonamos a quien nos ofende va a cobrar sentido y parece que esa oración del Padre Nuestro tuviese como un condicionamiento o sea perdonar a los demás para ser perdonados por Dios cobra también un condicionamiento esa oración del Padre Nuestro pero donar de corazón les invito queridos hermanos a vivir holgados a vivir libres cuantas personas no mueren hasta mueren con eso ahí guardado o sea ustedes saben que es pasar toda la vida con eso con ese resentimiento con ese odio contra otra persona eso no es vida eso no es paz eso no es tranquilidad y yo creo que nosotros no nacimos ni fuimos enviados a este mundo para cargar con eso pero también está el tema del proceso del perdón todos tenemos un proceso muy diferente de perdón y por eso tenemos que respetar a los demás levante la mano quienes se han sentido ofendidos por alguien yo me he sentido ofendido por alguien hemos sido maltratados también trajados pero el Señor nos invita a perdonar de corazón y ver que también medir en el sentido que a veces nosotros y tendríamos que examinarnos también ofendemos entonces de ustedes los que levantaron se han sentido tal vez ofendidos por alguien pero ustedes también yo me involucro también yo también he ofendido a alguien entonces se vuelve como una cadena pero cuando empezamos a liberar desde el perdón empezamos a hacer las cosas más fáciles más llevaderas el mundo pues un poco mejor y el perdón pues la idea que traía el perdón entonces trata de que yo pueda ver a la otra persona que me ofendió aquí la hermana que me ofendió y entonces no se me mueven las vísceras y con ganas de agarrarla y limpiar la capilla con cabello sino que la veo y de pronto puedo recordar esas cosas llorar tal vez pero tengo paz en mi corazón porque sé que no guardo no es que venga que vamos a tomarnos un cafecito aquí en la panadería no eso no implica yo creo que a veces hasta la distancia es curativa es sanadora pero es más duro cuando el tema pasa dentro de la familia o entre los esposos que todos los días se tiene que verlos eso sí es difícil entre las familias por ejemplo que el hermano malpuso a otro miembro de la familia entonces se lo contó al tío después al vecino el vecino fue y se lo comentó a la otra vecina la vecina fue y lo contó donde el carnicero el carnicero donde el carpintero el carpintero donde la tienda que venden zapatos no y eso entonces todo el mundo se enteró y malpuso la fama de la miembros de la familia eso es tema de digerir pero entonces yo creo que lo más saludable la distancia entre los otros ¿sí? no implica que mucha gente dice no que usted usted lo perdonó pero venga invítelo para la casa todos tenemos un proceso de perdón muy diferente y hay que saber primero reconocerlo y luego pues también ponerlo en práctica pero para que se haga posible el perdón de Dios para nosotros tenemos que perdonar a los demás de corazón amén con esta certeza y seguridad nos colocamos de pie para profesar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la comunión de los santos el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén hermanos confiando en que por medio de la misericordia de nuestro Dios seremos perdonados de nuestras culpas con corazón contrito dirijamos nuestras plegarias al Padre diciendo por tu infinita bondad socórrenos por tu infinita bondad socórrenos por el vicario de Cristo el Papa Francisco para que siga guiando como pastor de rebaños a la Iglesia Universal abriendo caminos de perdón unión y consuelo oremos al Señor por tu infinita bondad socórrenos por todas aquellas personas que se encargan de la propagación del Evangelio pasando tantos peligros exponiendo su vida en tantas oportunidades oremos al Señor por tu infinita bondad socórrenos por todos los que necesitan un cálido aliento de consuelo y de comprensión para que por medio de tantos instrumentos tuyos puedan encontrar entendimiento y ayuda necesaria para salir adelante oremos al Señor por tu infinita bondad socórrenos por las personas que sufren de alguna necesidad material para que la divina providencia les asista en el momento adecuado oremos al Señor por tu infinita bondad socórrenos por nosotros reunidos en tu amor para que aprendamos a vivir en continua concordia haciendo a un lado la exclusión y la indiferencia oremos al Señor por tu infinita bondad socórrenos escucha Padre de bondad todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor representamos nuestras vidas y nuestras ofrendas que sepan que sepan y vino Señor se transformará en tu cuerpo En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mal estará. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mal estará. Gracias al sol y al abrador, que en el altar florecen hoy. Gracias, espigas, los trascimos y presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mal estará. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mal estará. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo y haz lo que cada uno ofrece en tu honor. Ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias a siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra. Santo, 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 de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate también señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes desde su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario su hipoxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección amigos familiares conocidos difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos a veces nosotros rezamos el Padre Nuestro en automático y no asimilamos el contenido de cada expresión y cada petición entendiendo verdaderamente lo que significa perdonar de corazón a nuestro hermano podemos decir con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de tu pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas es por los siglos es de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes si tienen paz en su corazón se la pueden dar a sus hermanos cordero de Dios que invitas del pecado del mundo el tema de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos 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 la paz danos 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 la paz y aquí y aquí está el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme y aquí está y aquí está y aquí está Gracias. 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 Adorado sea Jesús en la alanda. Adorado sea Jesús en la alanda. Estas aquí en un pedazo de pan y lena mi vida. que tu gran amor estás aquí es tu cuerpo y tu sangre de nada más grande que tú mi Señor estás aquí te abro mi corazón estás aquí tu amor es eterno y te ofreces por siempre en un humilde paz gracias Señor por quedarte conmigo transforma mi vida que se haga lo que tú digas Señor estás aquí en un pedazo del mar y llenas mi vida de tu gran amor estás aquí es tu cuerpo y tu sangre de nada más grande que tú mi Señor estás aquí te abro mi corazón Señor estás aquí mi Señor eres pan vivo al calor del cielo estás aquí mi amor te ofreces tu cuerpo y sangre Señor que aunque no soy ningún entras y vives en mi corazón en mi corazón estás aquí mi Señor eres pan vivo en un pedazo en un pedazo estás aquí mi amor me ofreces tu cuerpo y sangre Señor que aunque no soy digno entras y vives en mi corazón entras y vives en mi corazón alma de Cristo santificame fuego de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame 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 oh buen Jesús óyeme y dentro de tu te harás escóndeme y no permitas que me aparte de ti creeré el enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te andame Amén, por los niños de los siglos. Amén. Amén. Amén, por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar que recibimos. Por esto y por muchas cosas más decimos, gracias, Señor, gracias. Oremos que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Responso final por nuestros hermanos de difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A perdonar a sus hermanos de corazón, podemos ir en paz. Amén. Feliz inicio de semana para todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén